¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, te pido que revientes el maldito botón de like, que le den muchas veces porque ayuda un huevo al canal y es gratis, y además también es gratis el verme ahí, estoy ahí en esa esquina, ¿ves ese link? Pues entra y directamente me verás jugar y podré jugar contigo y sacaremos gameplays para los siguientes días. Y es que hoy vamos a hacer un vídeo corto haciendo un resumen de todo lo que se viene esta semana, porque por si no lo sabes se va a venir un parche en el que, bueno, van a nerfear cosas y también van a llegar cosas nuevas, así que estate atento si no quieres perderte nada ni que nada te coja por desprevenido, ¿vale? Dicho esto, ¡vámonos! Como siempre, ya sabes, hay que dar el saludo a Miguel Rodríguez, Aidan, Reter Games, Gucci Esporé, Raúl Viñuelas, Yael Villafranco Martínez, Sunrise, un especial saludo para Sunrise, Marnico y Oje World, y en definitiva, muchísimas gracias por estar ahí un domingo, un fin de semana en el que YouTube no notifica, pero nosotros sobrevivimos, compadre. Así que, gente, dicho esto, ¿qué se viene nuevo? Pues bueno, bueno, es que no sé, no sé qué ha pasado, ha petado algo. Eh, gente, por cierto, estoy ahí, ahora mismo, estoy ahí, estoy ahí, vente, ahí, entra, entra, que estoy ahí jugando, vente conmigo, graba conmigo, en definitiva, pásate a verme, pero, eh, ahora ya sí, a ver, ¿qué tenemos nuevo? Pues vale, ya sabéis que en el pase de batalla tenemos algunas referencias a movidas como si fuesen aliens, y cuando no sepas a qué estoy haciendo referencia yo con esto, pues simplemente te vienes al pase de batalla, rebuscas por aquí y verás como de vez en cuando te vas a encontrar movidas que son como de aliens, tío, y yo qué sé, ¿no? Es como que, de vez en cuando, podemos pensar que el pase de batalla es una referencia a cosas que van a venir en el futuro, y si tenemos un montón de cosas de nieve y demás, pues créeme que va a llegar un montón de nieve, no sé por qué, ni cuándo, ni cómo, pero algo va a pasar segurísimo, ¿vale? El caso, a lo que yo iba, eh, hay referencias a aliens, ¿de acuerdo? Como esta movida que tenemos por aquí. Con lo cual, ¿en qué se traduce esto? Pues que la tienda va a venir cargada de movidas de extraterrestres y cosas por el estilo. ¿Como cuáles? Pues como por ejemplo esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta concretamente, no sé si va a ser precisamente la reactiva, pero dentro de este pack vamos a tener otras movidas que sí que van a ser reactivas, ¿vale? ¿Como qué? Pues paquete Mastercraft de la infectación alienígena, que básicamente es esa movida, un paquete de prototipos plastic, un paquete de la edad dorada 4, y un paquete reactivo de ángeles y demonios. Probablemente este pack reactivo de ángeles y demonios sea lo más épico que vamos a tener en la tienda durante los próximos días, así que si tienes pensado dejarte la pasta para el tema este de skins, píllalo, ¿vale? Además, noticia buena para los usuarios de PlayStation, y es que por fin ha conseguido un acuerdo con Discord para que la aplicación esté disponible dentro de la consola, ya sea PS4 o PS5, con lo cual la gente de Play ahora va a poder utilizar Discord y ya no va a tener que usar el móvil para tener otros cascos y hablar por el móvil. En definitiva, la aplicación dentro de la consola, ¿vale? Eso está muy bien, está genial, está maravilloso. Por otra parte, tenemos la adición, la llegada de un arma nueva, que en este caso sería la Corf 2, la Carf 2, según como lo quieras pronunciar, y ya sabes que esto va a ser un rifle táctico, ¿de acuerdo? Este arma ya, de hecho, la puedes conseguir por el suelo de Verdance, que está ahí, no sé, píala de vez en cuando, es verde, que yo sepa, no la he visto en otros colores, o al menos que yo recuerde ahora mismo, y bueno, en definitiva, tiene pintilla de que va a ser un truño, las cosas como son, tampoco vamos a llenar aquí el mundo de hype, ¿sabes? O sea, a ver, es un arma que está bien que la metan, yo que sé, es distinta, es atípica, está guay, está guay, está guay, ¿vale? Pero no obstante, no va a llegar solamente esto, que a pesar de que ahí ponga Cold War, no va a llegar solamente a Cold War, sino que va a llegar también a Warzone, ¿vale? Y bueno, por si tienes el Cold War comprado, con las últimas, no sé, pruebas que ha habido y te has animado y tal, que sepas que van a meter una playlist de Diesel y Yamantau 24-7, van a meter modos de juego súper graciosos, como es el de palos y piedras, o el de Prop Hunt y el de juego de armas de toda la vida, ¿vale? Y por último, van a meter un modo de, digamos que los 2 contra 2, 3 contra 3, pero con Blueprint, ¿vale? Es decir, las cositas que no puedes comprar en la tienda porque no tienes pasta o porque no te mola, las vas a poder usar cuanto menos gratis, ¿vale? Y ahora bien, gente, hacemos recapitulación de lo que llevamos, que es lo importante, antes de avanzar con lo siguiente. Discord en PS, ¿vale? Skins reactivas de Aliens y Ángeles y Demonios, entre otras cositas para la tienda durante esta semana. Está guapísimo, ¿vale? Así que súper recomendado esto. Tenemos más movidas, arma nueva, el Carve 2, con lo cual, bienvenido sea, vamos a probarlo, a ver qué tal es ese táctico y demás, ¿ok? Yo creo que puede tener un pase en Warzone de cara a largas distancias y ya veremos si es útil a Cortas porque lo mismo sale con un montón de ametrallamiento, un montón de velocidad y de repente eso explota porque estos bichos suelen venir cargados con un montón de daño y quién sabe, si a Cortas pues llega a explotar también, pero bueno, en definitiva, a mí hay algo que me preocupa de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y es que ya sabéis que el mapa nuevo ha salido cargado con un montón de problemillas, de cositas invisibles y demás, ¿vale? Sucede lo siguiente. Esto es un spot que se ha descubierto ahora, ¿vale? En Downtown, ¿ok? Downtown, un sitio súper céntrico donde si consigues meterte ahí, justamente en mitad de la pared, ¿vale? Vas a sobrevivir mucho porque literal que te salvas de los dos o tres primeros círculos, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué pasa realmente? ¿A qué estoy haciendo referencia? Pues bueno, pues que se ha descubierto que hay gente ahí dentro, literal, o sea, no te puedo decir nada más. Y es que la peña se mete dentro de las paredes, ¿vale? Esto es muy común en los mapas grandes de juegos sandbox, de mundo abierto y tal como es Warzone porque no puedes tapar todos los agujeros, los desarrolladores y los diseñadores de niveles son personas y cometen fallos, ¿vale? Y bueno, esta movida pues se ha encontrado ahí. ¿El problema dónde está? Pues el problema está en que no solamente es esta movida. Yo te enseño esto porque es lo que sale en Charlie e Intel, pero te podría enseñar varias movidas más que están por otras partes del mapa y que también son muy céntricas y dan bastante repelusca, ¿vale? Pero no lo voy a hacer porque no quiero que lo uséis porque luego es un desastre, o sea, es un desastre. Estar por Downtown feliz y contento pensando que no hay nadie y que te mate alguien a través de una pared invisible, no voy a compartir eso, ¿vale? En definitiva, gente, esto es lo que tenemos, ¿vale? Así que nada, pequeño tirón de orejas para la peña de Raven Software, pero es que yo que sé, es que tampoco les puedes criticar por eso, ¿vale? Estos son agujeros que están por ahí y que te los encuentras y te los comes y te los gozas y ya está, bro. Eso es lo que tengo que decir en el día de hoy, ¿vale? Así que ahora, si te quieres quedar, pues simplemente vamos a mirar un poco el arte de las cositas de los aliens que hay en el pase de batalla, por si te parecen curiosos. Y podemos salir un poco de dudas si es verdad eso que yo digo de que hay muchas movidas de aliens, tío. O sea, por lo pronto, es que literal, a mí me llamó muchísimo la atención. Voy a meterle el juego ahora mismo a esto, voy a quitar lo que es el bicho este. Ok, nos situamos en el pase de batalla, ¿vale? Y si os dais cuenta, la movida verde es como que es súper continua todo el rato, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos esta cosita del alien que es un flotador de... Un flotador, un emblema de estos para alarmas, ¿vale? Pero en definitiva, aquí tenemos otra skin que básicamente también es de aliens. No sé si la podemos ver en grande, sí, sí que la podemos ver, eso es, tío. O sea, es que es espectacular, ¿vale? No sé, es como que va a haber un evento de aliens y yo qué sé, pues bola, ¿qué quieres que te diga, tío? Las cosas como son, estas tosterías a mí me dan la vida, ¿vale? Y yo qué sé, si es que no es solamente eso. También tenemos otras movidas de alien por aquí, tío. Esa es una nuke, pero yo qué sé, tío, es muy curioso, ¿vale? Es muy curioso, no sé, no sé, no sé. Déjame un comentario sobre todo, súper importante. Aparte de que revientes el maldito botón de like, que es un vaciloso. Gente, no sé, curioso cuanto menos, ¿no? Déjame un comentario, tal cual. Aquí seguimos teniendo más alien, tenemos criaturas un poco extrañas y perturbadoras. Pero en definitiva, gente, esto es lo que hay, ¿vale? Kars 2, no sé, un arma fusil de asalto táctico y poquito más, gente. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Nos vemos, campeones. Ya sabes que me puedes ver ahí ahora mismo. Estoy ahí, entra y juega conmigo. Graba conmigo partidas. Hasta mañana, nos vemos, campeones. Un abrazo muy fuerte. Estoy ahí, aquí. Vente. Subtitla. ¡Gracias!